¿Qué es la cultura de ese talento? Las empresas están haciendo muchas cosas por tratar de entender al talento, pero algo muy importante que están tratando de hacer es entender la cultura de ese talento, entender cómo son para poder trabajar hacia la cultura deseada que quiere esa organización. Cuando digo cultura es cómo trabajan en equipo, si son personas que tienen temor a los riesgos, si son personas más arriesgadas, si son personas disruptivas, si son personas que se adaptan a los cambios o que les cuesta más adaptarse a los cambios. Lo importante es estudiar la realidad de cada compañía y ver qué necesita esa compañía para la gestión apropiada del talento. Pero lo que nosotros decimos es que si no contamos con una gestión apropiada del talento humano, no hay progreso en la compañía, porque es el talento humano el que lleva a la compañía adelante. La realidad es que los jóvenes están trayendo muchos cambios a las organizaciones y hoy por hoy son una parte muy importante de la fuerza laboral, son más del 75%. Entonces sí hay que escuchar a esos jóvenes, sí hay que escuchar esos pedidos o esas demandas de este grupo joven, porque en definitiva es el grupo mayoritario hoy en las organizaciones. En lo personal yo creo que todas estas cosas que nos traen los jóvenes también nos contagian a los que no somos tan jóvenes. Con lo cual, contentar a los jóvenes en definitiva es contentar a todos, porque estos beneficios y esta flexibilidad y esta apertura que pide la gente joven es la misma que pedimos los no tan jóvenes. Las organizaciones que se ocupan de su talento son prácticamente 85% más eficientes que las que no se ocupan de su talento y por lo tanto, aprender es ocuparse del talento. Gracias. 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 Gracias.